Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Si P es un polinomio homogéneo definido por entonces el valor del grado relativo de X menos el grado relativo de Y es Si es homogéneo significa que todos los términos tienen el mismo grado absoluto Es decir en el primero n al cuadrado más 3 debe ser igual al segundo que es 2n más m más 1 menos 1 se reduce Y eso debe ser igual al tercero 3n más m menos 2 O sea lo que hemos hecho allí si lo que hemos hecho allí es solamente igualar Hemos igualado el grado absoluto de cada uno de los términos n al cuadrado más 3 2n más 1 m menos 1 los 1 se eliminan Y aquí igual hemos sumado Porque es homogéneo quiere decir que cada término tiene la misma suma de exponentes O sea cada término tiene el mismo grado absoluto Ahora solamente hay que hallar el valor de n y de m Para eso yo comenzaría tomando la segunda y tercera La parte es de la igualdad Mira m de un lado y m del otro se reducen Sumo 2 a cada uno de los lados se reducen Resto 2n a cada uno de los lados Y ya está ya tengo el valor de n N vale 2 Ya tenemos el valor de n N vale 2 Ahora que nos falta nos falta el valor de la constante m Pero podemos ir reemplazando que n vale 2 Aquí sería 4 Aquí también sería 4 Aquí sería 6 Y 6 menos 2 sería 4 Ya está Bueno 4 más m es igual a 4 más m Claro si son iguales 4 más 3 es 7 Resto 4 a cada lado Me queda que m es 3 Ya tenemos el valor de la constante m Que en este caso es 3 Pero a nosotros no nos piden esos valores A nosotros nos piden el grado relativo de x Menos el grado relativo de y Voy a volver a copiar el polinomio Aunque no lo había copiado Voy a copiar por primera vez el polinomio Pero reemplazando ya con los valores de n y m Que hemos hallado Primero tenemos x elevado a la n al cuadrado O sea 2 al cuadrado que es 4 Por y elevado a 3 Menos 5x elevado a 2n más 1 2n sería 4 más 1 es 5 Por y Y elevado a m menos 1 M es 3 3 menos 1 es 2 Sigo escribiendo Menos menos x elevado a 3n O sea 3 por 2 que es 6 Por y elevado a m menos 2 3 menos 2 es 1 Y a la 1 es simplemente y Ese es el polinomio Y como podemos verificar Si es homogéneo En todos los términos el grado absoluto es 7 Ahora ¿Cuál será el grado relativo de x? ¿No? El grado Relativo de x Básicamente es el mayor exponente que tiene x 6 El grado relativo de y Es el mayor exponente que tiene y En este caso 3 Ya está Todo lo demás ya no nos Esto al menos ya no nos importa Y a nosotros lo que nos piden Es solamente El valor de t T es igual Al grado relativo de x Que es 6 Menos el grado relativo de y Que es 3 6 menos 3 es 3 T vale 3 Esa de allí es nuestra respuesta Eso es lo que debemos buscar en las alternativas Nada más La primera alternativa por ejemplo Nos dice 1 Claramente no es 1 Luego tenemos 2 Tampoco 3 Si 4 No Y 5 Tampoco En este caso nuestra respuesta correcta sería la tercera Alternativa Bien Espero que este ejercicio sobre polinomio homogéneo y grado relativo se haya entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau Din No IGN No 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 No